Hola que tal amigos como esta? Yo soy su amigo Miser Quijano Y nos encontramos en una emision mas en el canal de videos oxigenados Y este video es muy importante para mi Al lado de todo el tiempo en que hemos estado haciendo los videos del canal de videos oxigenados En especial los videos de lucha libre y mas lucha libre Han surgido infinidad de comentarios Algunas personas ven con buenos ojos y otras personas ven con malos ojos lo que hacemos Los aficionados que llevan muchisimo tiempo en la lucha libre No todos pero si algunos dicen que lo que yo hago esta mal Que porque una persona de mi edad puede hablar de cosas de la lucha libre Si yo ni siquiera las vivi Otras personas comentan que hablar de clones en la lucha libre Es quitarle trabajo a los clones Por lo tanto es algo que se denigra en la lucha libre Otras personas dicen que según yo hago estos videos Que porque me creo un erudito en la lucha libre Y que soy simplemente una persona mas del monton E incluso a las personas que no les parecen los videos Han llegado a decir que los videos de videos oxigenados denigran la lucha libre Pasó algo curioso en mi video de clones de la lucha libre Máscara Sagrada Junior Este video llegó a manos del luchador que se hacía llamar Máscara Sagrada Junior Como había de esperarse su opinión respecto al video fue negativa Ya que se tomaron varios puntos clave de su carrera Y que muchas personas desconocían De igual forma muchas personas seguidoras de este luchador Vieron con ojos negativos el video De hecho el señor Máscara Junior Porque ese es su nombre real El último Máscara Junior Acusó a Hijo de Máscara Sagrada Y a Hijo de Máscara Sagrada Hecatombe De que me localizaron para hacer este video Y es lo que yo quiero contestar Y aclarar de una vez por todas esto A mi ningún luchador Ni Hijo de Máscara Sagrada Ni Hijo de Máscara Hecatombe Ni ningún otro luchador Me contacta para hacer estos videos Los videos que yo hago Son videos de aficionados para aficionados Yo siempre lo he dicho No soy ningún medio de comunicación Ni mucho menos Soy un canal especializado en lucha libre Yo simplemente comento Y muestro información de este deporte En ningún momento me he querido Poner en el lugar de un comentarista O de un especializado en el deporte Jamás Yo simplemente quiero hablar De lucha libre entre amigos Y es aquí cuando los seguidores De este luchador Comentaron que mis videos Desgraciadamente denigran la lucha libre Que porque doy a conocer La verdad de este deporte Y es aquí cuando entra lo irónico Unas cosas que denigran la lucha libre Es la falta de credibilidad Y como la gente va a tener credibilidad En el deporte Si se presentan puros clones En la lucha libre Según el señor dice Que ser más Máscara sagrada junior Que porque fue el primero Él es el original Según él Entonces yo me voy a poner de nombre Místesis junior Y voy a ser el primero En portar este nombre Entonces cuando Místesis En un futuro no muy lejano Tenga hijos Y quiera ponerles Místesis junior Yo voy a ser el original Místesis junior Porque aparentemente soy el primero O esa es la lógica que está manejando De igual forma Otra cosa que denigra la lucha libre Son que los luchadores Se vuelvan a enmascarar Después de perder la máscara Y si no más recuerdo Máscara junior Ya perdió la máscara Se volvió a enmascarar Como Máscara Sagrada Junior Entonces Quien denigra la lucha libre Un simple aficionado Que da a conocer su opinión De este deporte Entre amigos O una persona Que se hace pasar por algo Que no es Pierde la máscara Y se vuelve a enmascarar Si ponemos en una balanza Yo no soy quien para juzgar A nadie Cada quien verá por su conveniencia Pero desde mi punto personal De aficionado Yo creo Que ponerse el bien Junior Después de un gran nombre En la lucha libre Nada más Para colgarme de la fama De un personaje ya grande Está mal No sé ustedes que opinen Al fin del día Gracias al canal De videos oxigenados Muchas personas Han visto La realidad De la lucha libre Muchas personas Se han enterado De quienes son Los verdaderos luchadores Quienes son Los hijos auténticos De unos junior Quienes simplemente Se ponen El junior En otro nombre Hemos hablado De dinastías En la lucha libre Hemos comentado Los grandes eventos Que ha tenido El consejo mundial De lucha libre Y de igual forma Triple A Hemos entrevistado A luchadores locales No solo de Yucatán Sino de toda La república mexicana Que me dan La confianza De poder hacer Enlaces Via Skype Con ellos Y la verdad Se los agradezco Muchísimo Cuando se empezó Todo esto De lucha libre Y más lucha libre Ya hace tres años De hecho Este año Va a ser El cuarto año Del canal Siempre han habido Muchísimas personas Que tachan Esto de negativo Y nunca había contestado Hasta el día de hoy Y mi respuesta Es muy simple Si ustedes creen Poder hacer Un canal De contenido De lucha libre Mejor Que el de canal De videos oxigenados Si ustedes Tienen la La posibilidad De tener Entrevistas Con las grandes estrellas Si ustedes Tienen la posibilidad De tener Un super set De lujo Si ustedes Tienen la Oportunidad Y todo lo que se requiere Para tener Un super canal Dedicado A la lucha libre Que lo hagan La verdad Mientras más gente Hable de lucha libre En youtube La lucha libre Se va a ir para arriba Espero no ser El único Que hable de lucha libre Y hay muchos más Aunque por lo general Los que yo conozco Hablan mucho De WWE Pero Esa es la invitación Para todas esas personas Que entran a los videos A darle manita abajo A solo dar comentarios Negativos Que si ustedes Creen poderlo Hacer lo mejor Que lo hagan Y de hecho Hasta yo Me suscribiría A su canal Porque esto No se trata De quien habla mejor De quien tiene La mejor información De quien es mejor Hablando De quien puede contactar A los mejores luchadores De quien tiene más suscriptores De quien tiene más visitas No La finalidad Al fin y al cabo Es simplemente Fomentar Esto que amamos Y que creo que Como yo Y muchas personas Es la lucha libre Yo soy su amigo Miser Quijano Estamos a punto De llegar A los 15 mil Suscriptores Y estoy Muy pero muy Agradecido Con todos Y cada uno De ustedes Muchísimas Pero muchísimas Gracias Y esto No se acaba Amigos Al contrario Gracias a esas personas Que entran A poner comentarios Negativos A los videos Gracias a esas personas Que me dan una manita Abajo Gracias a esas personas Que comentan pestes De mi Gracias a esas personas Que entran al grupo De Lucha Libre Y más Lucha Libre Publicando pornografía Para que la gente Se salga del grupo Toda esa gente Que trata De que esto No continúe Gracias a todos Y cada uno De esos comentarios Negativos Me motiva A seguir adelante Y como siempre Lo diré Y lo seguiré diciendo Yo no soy nadie Para hablar de lucha libre No me lo sé Todo De la lucha libre Simplemente Lo que sé Me gusta compartirlo Con ustedes Y como siempre Lo he dicho Si quieren enterarse De un canal Especializado En hablar de lucha libre Con los mejores conductores De este deporte Suscríbanse Al canal De Más Lucha TV Ellos son los que eran Tercera caída Ellos son Especialistas En lucha libre Los mejores No hay más Y ahora Si te gustaría ver Un contenido De un aficionado Como tú De aficionado Aficionado Te invito A suscribirte Y a seguir adelante Muchísimas gracias Pero realmente Muchísimas Muchísimas gracias Sigan mi dedo Sigan mi dedo Bye